...que es un impulso arriesgado, pero por otro lado, si no voy es como si hiciera una confesión pública de que tengo miedo. Voy a ir a ese banquete. Bueno, honestamente ya le avisamos de todos los peligros, pero si usted insiste... Sí, insisto. ¿Pero por qué? Te adelantaste. ¿Pero en qué sentido? En todos, capitán. En todos. Estoy en contra de un solo político que no deteste la mayonesa. De vez en cuando, como si tuviera mis experiencias en este puesto, de vez en cuando voy para acá, papá. Sí, lo veo. No, pero es que estamos... Están tomando... Ya estamos todos en la cantena. Regrésalo, Chali, por favor. ¡Niños! ¿A dónde van? Entré tarde. Entré tarde. Otra vez. 87, toma tres. ¿Por qué no puedo ir con ustedes? ¿A jugar? ¿Estás bromeando? Yo ya estuve en un juego. ¿De veras? Sí, pero ¿y su padre? Yo no digo nada, si tú no dices nada. Yo no diré nada. No hay mal arreglado. ¡Niños! ¿A dónde van? Ok. Ok, sigue. Tranquilícese. Beba su té. Ayuda. No sé por qué, pero ayuda. Es decir, ¿sabe usted, por ejemplo, lo que estaba haciendo en esa calle en especial? ¿Hasta ahí, señor? Sí.